Amigos de Levelopo, hoy es domingo lo que significa que tenemos top 5, y una de las razones por la que los NFT son vistos con malos ojos es porque se pueden usar para estafas, fraudes y tratos más chuecos que la boca de Shocker. En el mundo de los videojuegos hemos visto estos casos varias veces, por lo que integrar los tokens al entretenimiento podría terminar muy mal. Hoy te traemos 5 casos famosos de fraude en el gaming que nos demuestran por qué hay que estar alerta ante cualquier sospecha, y que en este mundo no podemos confiar en cualquiera. Antes de comenzar te invitamos a darle like al video y unirte a nuestro servidor de Discord para estar actualizado sobre noticias y memes de videojuegos. Yo soy Thrash y vámonos con este top 5. Abrimos esta lista con un caso sobre NFT. En octubre de 2021 Vice dio a conocer que los inversionistas de la serie NFT Evolved Apes fueron víctimas de fraude, luego de que el creador huyera con todo el dinero que pusieron para el proyecto. Evolved Apes comenzó como una colección de NFT con más de 10 mil diseños únicos de changos vestidos con looks extravagantes, llamativos y hasta parodias de franquicias como Street Fighter. Con ayuda de los inversionistas y con la esperanza de que cada token generara mucho dinero, se tenía en mente evolucionar este producto a una serie de internet y un videojuego en línea. Pero, sin previo aviso, todo se derrumbó. Después de una semana de la presentación del proyecto, el creador de esta colección, conocido como Evil Ape, desapareció junto con el sitio web, la cuenta de Twitter y 2.7 mil millones de dólares, aunque las inversiones se hicieron con Ethereum y estaban respaldadas por blockchain, Changomalo desvió los fondos del proyecto a través de varias transferencias, por lo que la criptomoneda se volvió dinero real y él se fugó con la fortuna. A pesar de esta mala experiencia, los inversionistas decidieron apoyar un nuevo proyecto surgido de este fraude, Fight Back Apes. Supuestamente se pactó la imposibilidad de que una sola persona tenga acceso a la cuenta y a manipular operaciones en ETH, todo para evitar cualquier otra estafa, pero solo el tiempo lo dirá. Ay gente, mejor inviertan su dinero en otras cosas, por ejemplo, en Merc de Level Up. Durante 2021 vimos noticias sobre juegos que se vendieron a precios exorbitantes, al punto en que una copia sellada de Super Mario Bros. fue comprada por 2 millones de dólares. Esto nos llevó a pensar ¿quién rayos gastaría tanto para un videojuego? ¿Qué clase de coleccionista está tan loco para hacer esto? El periodista Carl Jobs se hizo las mismas preguntas y comenzó una investigación que lo llevó a descubrir una burbuja fraudulenta creada por Harry Touch Auctions y Wattagames, compañías que determinan las condiciones en las que se encuentra una pieza coleccionable, y por ende, súbalo. Lo primero que resultó extraño es que esta empresa fue fundada apenas en 2018 y que su presencia en el coleccionismo es muy relevante. Jobs descubrió que Wattagames era asesorada por Jim Halperin, cofundador de Heritage Auctions, para así colaborar en subastas que hacían mucho ruido y daban publicidad a ambas empresas. Carl también encontró que estas compras record están hechas por el mismo Halperin y otras personas para incrementar el precio de los productos. De esta manera las dos compañías se forran en dinero. Wattagames se lleva una comisión de los juegos que califica y se venden, y Heritage Auctions aumenta el valor de los productos con este truco. Halperin negó las acusaciones, pero la mala fama que ganó su empresa seguro advertirá a los verdaderos coleccionistas, quienes evitarán participar en sus subastas. En Corea del Sur, los eSports tienen la misma popularidad que cualquier deporte tradicional. Los eventos son transmitidos en televisión y se llenan más que el estadio de las chivas, por lo que el dinero que se mueve en ellos es monumental. Los mejores jugadores son vistos y tratados como rockstars e ídolos nacionales, y entre todos estos héroes se encontraba Lee Seng-Him, mejor conocido como Life. Lee era un jugador profesional de Star Craft 2 que rápidamente se convirtió en la sensación nacional, debido a su impactante repertorio de habilidades que lo llevaron a ganar varios torneos. Pero el legado de Life se desmoronó más rápido que tu promesa de ir al gym este año, ya que en 2016 las autoridades de Corea del Sur lo arrestaron junto con otras 7 personas, por haber amañado partidas durante sus competencias oficiales. Life se dejó ganar dos partidas a cambio de 60 mil dólares, 7 veces la ganancia que se hubiera llevado en el torneo. La noticia fue un escándalo total para el mundo de los eSports, no sólo porque la credibilidad de estos eventos quedó en duda, sino porque uno de los mayores ídolos de StarCraft 2 resultó ser corrupto y deshonesto. El castigo para Lee, que en ese entonces tenía 19 años, fueron unos meses en prisión, además de quedar baneado de cualquier torneo de StarCraft 2. ¿Ese es su ídolo? Gracias a campañas exitosas de crowdfunding, excelentes videojuegos como Shovel Knight Undertale y recientemente Psychonauts 2 vieron la luz del día. Kickstarter es una grandiosa plataforma para que desarrolladores independientes que carecen de recursos puedan cumplir su meta de deleitarnos con su arte. El problema está en que, algunas veces, estas donaciones terminan por ser usadas de manera incorrecta. En 2019, un proyecto que desbordaba ambición nació bajo el nombre de Raw, y prometía ser uno de los mejores simuladores que habíamos visto en nuestra vida. Inspirado en GTA Online, este juego regalaría horas de entretenimiento dentro de un mundo en donde escogeríamos cada aspecto del destino de nuestro avatar. Podríamos vivir una vida tranquila como obreros, o podríamos dedicarnos a ser mafiosos y delincuentes para ganar mucho dinero. Rápidamente, Raw logró recaudar más de 80 mil dólares en Kickstarter, pero Killer Whale Games, compañía a cargo del juego, no mostraba nada sobre el proyecto. Debido a la falta de claridad, los encargados de la plataforma sospecharon que algo andaba mal y decidieron cancelar la campaña cuando Raw había reunido 175 mil dólares. Killer Whale Games salió a declarar que la razón por la que no mostraba ningún avance al público era que habían recaudado más dinero del que pensaron, por lo que las campañas de marketing y publicidad consumían todo su tiempo, pero muchos piensan que la mayoría de estas ganancias las gastaron en cosas personales y no en el desarrollo de Raw. Las convenciones de videojuegos son eventos en donde todos los fans demostramos cuánto amamos este arte, y también podemos conocer a otras personas igual de clavadas que nosotros. En 2014 se anunció Minorama, una expo no oficial sobre Minecraft que se llevaría a cabo en Nueva York y que prometía hacer un encuentro muy divertido. La gente que compró entradas debió poner más atención al hecho de que no era un evento oficial y pudo haber investigado mejor a los organizadores, ya que estaban a punto de llevarse una gran decepción. Días antes de Minorama, la expo anunció a través de su Twitter que la cita tendría que posponerse debido a problemas financieros. Explicaron que su meta era recaudar 750 mil dólares y solo llegaron a 500 mil, por lo que era imposible organizar todo. El problema es que la gente que pagó a través de PayPal nunca obtuvo su reembolso. Algunos que pagaron con tarjeta sí recibieron el pago gracias a que su banco se los regresó, pero la mayor parte de esos 500 mil dólares desapareció y nunca se supo quién se lo llevó. La página web y el Twitter de Minorama desaparecieron y nunca más se habló de una nueva edición. Así que recuerden, amigos, tengan mucho cuidado con las subastas, campañas, los eventos, las inversiones y las cosas que compran en internet. Muchas veces desconocemos quién es la persona que negocia con nosotros y sus intenciones pueden ser más turbias que lo que pasó en Torreón el 15 de mayo de 1911. Y así llegamos al final de este top 5. Yo soy Thrash y nos vemos el próximo domingo.